Los hemos convocado nuevamente para dar a conocer una noticia que para nosotros es muy importante, es parte de nuestra gestión de gobierno, porque se suma a una de las tantas acciones que venimos llevando adelante en este último tiempo. En este caso estamos hoy hablando de apoyo a emprendimientos productivos. Aquí tenemos a unos jóvenes sancarlinos que hace mucho año que arrancaron con una fábrica de cajas de electricidad, tal vez ellos van a poder explicar un poco mejor y profundizar el tema. Y bueno, se acercaron al haber escuchado que teníamos esta línea de créditos abiertas para la cuestión productiva, el apoyo permanentemente a la producción sancarlina, que siempre lo tratamos de hacer con hechos. Y este es un hecho importantísimo. Hoy estamos acá firmando el convenio, firmando el contrato para que la gente de ElectroRBB pueda ser adjudicataria de un crédito por parte del municipio con una tasa muy beneficiosa, una tasa muy ventajosa, en comparación a lo que pueden entregar de distintas entidades privadas. Ya lo hemos comentado oportunamente, estamos hablando de una tasa del 24%, con un plazo de evolución hasta 36 cuotas, lo cual es muy beneficioso. Los trámites administrativos, algo que recién hablamos con Conrado fuera de cámara, es también la agilidad que se produce para hacer este tipo de cuestiones. Hoy estamos firmando el contrato, ya mañana hacemos la transferencia directamente a la empresa que le va a llevar adelante la matriz que ellos van a precisar para continuar con su producción. Y como digo, es una de las acciones que se suman a las tantas que venimos haciendo de manera cotidiana y diaria desde el gobierno de San Carlos Centro. En este caso, como digo, estamos apuntando a la cuestión productiva, pero no nos podemos olvidar de la cantidad de obras que estamos haciendo tanto en la zona urbana como en los caminos rurales o en la zona rural, que es algo que permanentemente lo venimos haciendo. Y también tenemos que tener en cuenta el estado del clima para poder llevar adelante esas obras. Pero hoy, sin irnos del tema, es un momento importante porque seguimos aportando a la producción sancarlina, seguimos apoyando este tipo de emprendimientos que también le hacen a la ciudad, porque como siempre decimos, si las instituciones crecen, la ciudad crece y en este caso si las empresas privadas de San Carlos crecen, eso también es importante porque son generadoras de empleo, que eso también es bueno porque es todo una rueda que se va girando y es muy importante que pueda suceder. Destacar esto que estamos haciendo, lo vamos a encontrar seguramente en muchos lugares que haya un apoyo desde un ámbito público hacia el privado. Normalmente el apoyo del privado siempre se busca o tienen que caer en un ámbito privado y en este caso esa interacción, ese trabajo mancomunado entre municipios y empresas privadas de nuestras ciudades es muy importante y estas son una de las claras muestras de lo que estamos haciendo. El apoyo permanente que hacemos a la producción sancarlina, de cualquiera sea el ámbito. Hemos tenido charlas con distintos empresarios que están interesados en esto y bueno, estamos siempre llevando adelante esas charlas. Como siempre decimos, evaluamos cada caso en particular. El de ellos es un caso muy distinto a los créditos que hemos entregado de manera anticipada o los que pueden llegar a venir. Analizamos cada caso en particular, cada caso es analizado, es estudiado, es consultado y bueno, de ahí salen todas estas cosas que también nos hacen a nosotros y que nos dan una gran satisfacción de poder utilizar fondos de los sancarlinos, fondos propios para apoyar este tipo de emprendimientos. Así que la verdad, agradecer la presencia de ellos, también queríamos que puedan ver y estar presentes para que ellos también puedan expresar un poco acerca de lo que estamos hoy firmando y que también puedan comentarles un poco a la comunidad a qué se dedica la fábrica, qué es lo que están haciendo, porque la verdad que mucha gente tal vez no lo conozca y es gente de San Carlos que está trabajando en San Carlos, que genera empleo en San Carlos, así que eso la verdad que es muy importante, así que les agradezco la presencia y bueno, Conra, te dejo la palabra. Nosotros somos Electro RBB, R es Cristian, BB, Rey Bazán Bartolet y bueno, somos una empresa que nacimos en 2010, allá por el Mundial, me acuerdo el día que hicimos la mudanza, a Cristian le tocó viajar a Rosario a fondo con su 4K en ese momento y era el día que jugaba Argentina también y bueno, fue todo un... entre la empresa que no hizo la mudanza, fue toda una complicación porque el señor se comentó también que no nos quería entregar las cosas, subió al camión, todas unas anécdotas que nos quedaron por el 2010 y bueno, desde allí venimos trabajando y sumando y ampliando la empresa. En este caso, nosotros nacimos como caja de instalaciones eléctricas de chapa y ahora estamos ampliando para el rubro del plástico, un poco abriendo el paraguas por cambios de reglamento y aparte porque es un mercado que también está abierto, está muy abierto. Nosotros ya habíamos emprendido con el plástico, ya lo habíamos encauzado y con esto vamos a ampliar un poco, a ahondar un poco el proyecto, que es mucho más largo, que quizás lo dejo a Diego para que le explique, por ejemplo, podemos terminar exportando esto, pero bueno, él había hecho un curso a nivel provincial con el gobierno anterior de la provincia anterior, el gobierno socialista con Lichia y que me hicieron una devolución, que están todas las posibilidades para poder exportar, es un proyecto muy amplio y lindo, que bueno, él puede andar un poquito más con ese tema. Hoy Electro está vendiendo cajas de chapa prácticamente a 8 o 9 provincias del país, en una oportunidad habíamos hecho un intento por empezar a capacitarnos y formarnos y ver la posibilidad de exportación. Con chapa se nos puso un poco más complicado, veíamos que, o nos mostraron, digamos, estos asesores que la opción venía por el lado del plástico y también el mercado nacional, obviamente, está mirando hacia el plástico. Hay ciertos sectores, ciertas provincias que van reglamentando el uso del plástico en las cajas de instalación. Así que bueno, un poco la idea es que esto no nos agarre desprevenido, así que bueno, hemos decidido empezar con el plástico y gracias a la ayuda de este crédito, obviamente, nos va a dar la posibilidad de ofrecer un producto más al país, hoy al país, y ojalá, Dios lo permita, podamos algún día pensar en exportar desde San Carlos cajas de plástico para la instalación eléctrica. Después, en cuanto a ampliación de proyectos, hay muchas opciones. ElectroRBB tiene 10 años, 12 años, y la verdad que desde ese momento hasta hoy hemos siempre ido incorporando algo de tecnología y algo de productos nuevos, un poco con fondos propios, otro hemos conseguido alguna financiación, y bueno, hoy el municipio nos da la posibilidad de poder aportar un producto totalmente nuevo como es el plástico, de lo cual hasta hoy no habíamos hecho nunca nada, no mucho más que agregar. ¿Cuál es el valor del crédito que reciben hoy? Hoy el valor del crédito... 3.325.000 pesos. Hoy lo que vale rescatar, digamos, son estas políticas de producción, o sea, yo resalto dos, tres puntos, que parecen... Habíamos hecho un acto en el Centro de Exposición y Venta, todos los... ¿cómo se llaman los...? Sí, los expositorios... Los estanes. Los estanes que tenemos. Tenemos una estana allá que justamente figura ahí, la ampliación al plástico que ya explicaba. Y uno parece como... ¿cuántos chicos vienen por año ahora normalmente? Estamos 800 personas por día que están visitando nuestra ciudad. En su momento llegaron a 60.000. Y calculale que tenés 4.000 chicos por semana, tenés 16.000 por mes. Hoy. Hoy sí, hoy en temporada alta. Pero estamos alrededor de 60.000, entre 60.000 y 70.000 personas por año que nos visitan. Por año. Condiciones normales o antes pandemia. Hacer un número chiquito, vos decís, bueno, vienen chicos, vienen escuelas, vos decís... Como que nuestro rubro no pegaría, pero siempre. El 1% del 1% capaz que son 15 personas que vieron ese stand que le interesa. Y para nosotros 15 personas son 15 potables clientes nuevos. O una cartelería en la ruta. Esas cosas son que nadie sabe que están acá a lo mejor. Porque a lo mejor nos asocian a nosotros y a él no nos van a asociar con la industria. Capaz que lo asocian más con el rubro del campo y a mí con la parte eléctrica y así. Y estamos en un galpón metido y haciendo esto. Y es de rescatar, digamos, estas políticas apuntando a la producción. Ustedes se habían invertido en robótico oportunamente. Los robots... ¿Había sido un salto de calidad significativo para ellos? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Los robots nos dieron una continuidad, nos dieron un salto de calidad, como vos decís, pero están trabajando con chapa. Están ahí los tipos trabajando con la chapa. Tienen sus dificultades también, tuvimos que aprender un montón. Porque tiene... No es nomás poner robot y trabaja. Hay un montón de cosas que aceitar para que funcione. Ahí quizás Cristian te pueda ayudar. Estamos, como decía Conrado, con la línea de plástico. Ya tenemos una matriz funcionando. Y esta sería para una matriz de cajas octogonales. Octogonal grande sería en este caso. Nosotros, por nuestro lado, vamos a... ¿Cómo es? A intentar o estamos haciendo la octogonal chica. Así que, bueno, el tema es tratar de completar el... La gama de cajas para poder salir a competir al mercado. Porque con una o dos cajas nomás se nos hace complicado la competencia. ¿La matriz de la caja plástica también se hace acá en San Carlos? Sí, parte sí, sí. Parte sí, parte por supuesto. Hay mecanizado, hay cosas que sí. ¿Cuántos empleos tienen en el firmo hoy? Cinco empleos. Llegamos a tener diez. Llegamos a tener diez. No, no es una cuestión de robótica, que no están los empleados. No, 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 nada que ver. Únicamente depende la cantidad. Una cosa que se ha renegado bastante es el tema de materia prima. Materia prima en chapa, tenemos grandes problemas recién ahora que estamos solucionando. Y bueno, siempre van apareciendo cosas nuevas para hacer. Así que, bueno, estamos en eso. Cuando empezamos un proyecto, uno prevé un montón de cosas cuando arranca un proyecto de algo. Y lo que menos miedo le tiene es la materia prima. Bueno, compro plástico, compro chapa, hago la caja. Y nosotros desde 2010 a hoy no solucionamos problemas de chapa todavía. De proveedores de chapa. Con continuidad, con una... Vos decís chapa nueva, chapa... Nosotros usamos reciclado, mucho reciclado. Nos abastecemos de ladrean mayormente, de ladrean de Córdoba, que hacen lavarropas, que también apunta al medio ambiente. Incluso la desperdicia nuestra lo reutiliza otra gente. Eso está bueno. Igual que plástico también. Se puede usar plástico virgen o plástico reciclado. Está abierto para las dos en el mercado. Pero bueno, es de rescatar eso también, ¿no? De mi parte y para finalizar, destacar algo también que decía Conrado y volver a reafirmar. Cuestiones como, por ejemplo, un stand en el centro de exposición y ventas o como tienen ellos también un cartel en el ingreso de la ciudad. Esa es otra clara muestra de apoyo que hace el gobierno municipal con las empresas privadas. La cartelería en el acceso a San Carlos sobre Ruta 6 se va renovando permanentemente porque, gracias a Dios, son muchas las empresas que están aquí en nuestra ciudad que superan ampliamente la cantidad de carteles que podemos tener en disposición o carteles que podemos utilizar. Entonces, permanentemente, cada un año, un año y medio, se va renovando. Y esas cosas yo creo que suman porque, imaginémonos la cantidad de personas que entran y salen de San Carlos por día, lo que hablábamos de la cantidad de personas, no solamente de niños, sino de padres o de profesores que vienen y pasan por acá, más el recorrido virtual que tenemos en nuestra página web donde también figuran todas y cada una de las empresas. O sea, que es algo que permanentemente estamos generando apoyo para la cuestión productiva en este caso particular y con el centro de proposición y venta, pero son muchas las acciones que llevamos adelante desde el gobierno en aquellas cosas que le competen directamente y en aquellas otras tantas que no son de competencia directa para un municipio. Así que la verdad que destacar todo esto que estamos haciendo, destacar y felicitar obviamente el trabajo que viene llevando desde hace más de una década ya en este rubro que creo que tal vez no es común, pero bueno, todos necesitamos de las cajas eléctricas, de plástico o de chapa. Todos tienen, en sus casas todos tienen. Todos, así que la verdad que es importante y que tengamos una fábrica de esta aquí en nuestra ciudad es muy valorable, así que bueno, desearles el mayor de los éxitos. Déjame decirte algo Juanjo del tema del financiamiento, que por ahí es controversial también el tema. Es un círculo muy virtuoso porque vos decís una tasa del 24%, bueno, con nosotros por supuesto que nos resirve, hoy el privado en los bancos es imposible trabajar, pero ¿cómo vuelve? Porque ponete, nosotros hoy estamos inyectando con otra empresa sangarrina, triangulamos la parte, porque el proyecto es tan amplio que compramos una matriz, una matriz para que todos tengan idea es el molde. A ese molde va en una máquina, tenemos un par de máquinas ya compradas, pero no las sabemos manejar nosotros todavía, entonces una empresa que ya inyecta PVC acá en San Carlos, los nombro porque Jorge, los chicos que hacen el pinchirol y el hermano y el Dani, que hacen broches, ya inyectan hace años, ellos saben inyectar y bueno, les interesó trabajar con nosotros y estamos haciendo eso. O sea que es un círculo virtuoso, todo eso, más allá, es discutible que puede ser la tasa muy barata, lo que sea, que vos decís, puedes tener gente a favor, gente en contra, es decir, ¿por qué yo tengo que financiar? Pero bueno, todo vuelve. Es un círculo que vuelve al pueblo, ya sea con el mecanizado de hacer la matriz, más trabajo en mano de obra, todo vuelve. Quizás no vuelve tan rápido como le volvería capaz a un gobierno nacional, porque, qué sé yo, va y comprar una gaseosa, tenés IVA, va al gobierno nacional. Ese sueldo que estás pagando, por ejemplo, ahí volvería más rápido, el municipio capaz que demora más en volver, pero vuelve igual. Y destacar que la matriz la va a ser una empresa san carlino también, que eso es importante, que dinero que también queda aquí, como dice el Estado, es un círculo virtuoso, que es muy bueno y muy valorable y destacar que, como dije al inicio de la entrevista, habría que buscar si en otro lugar está sucediendo este trabajo mancomunado entre el público y privado para este tipo de aportes. Tal vez pueda haber para alguna otra cuestión o alguna otra actividad, pero puntualmente para apoyar a los emprendimientos productivos hacia un privado con esta tasa beneficiosa y que la cuestión administrativa sea muy ágil, es muy valorable, porque esto, más allá de las charlas que se vienen llevando adelante desde hace un tiempo, por alguna cuestión o por otra, pero, como dijimos, hoy firmamos, mañana ya estamos haciendo las transferencias correspondientes y ellos tendrán que empezar a pelear, entre comillas, para que le puedan hacer la matriz lo antes posible y poder comenzar a trabajar. Así que la verdad que es muy valorable y bueno, es algo de destacar, por eso queríamos contar con la presencia de ustedes para que puedan enterarse la comunidad a través de sus medios de comunicación de estas actividades, que son una, repito, de las tantas que llevamos adelante.